La Colonia Santa María, parte alta y parte baja, cuenta con muchas calles que están destruidas e intransitables. Esto es causa de que se queden además sin servicios, como es recolección de basura, gas, agua embotellada, entre otros. Además del mal estado de las calles que dificulta el paso del transporte público y vehículos pesados, que por supuesto sufren desperfectos mecánicos, sobre todo cuando llevan carga completa. Muchas calles de la Colonia Santa María, parte alta y parte baja, están intransitables. Las lluvias han sido la constante para que las calles poco a poco se vayan deteriorando hasta quedar completamente destruidas y no hay manera de que se puedan llevar, como ya mencionamos, sus servicios. Algunas calles están tan dañadas que los vecinos señalan que el camión de la basura no puede llegar para llevarse los desperdicios. Aunque debemos de mencionar que este viernes los recolectores cumplieron con su ruta, pero lamentablemente después la gente ya estaba tirando basura. En el caso de la calle Pavorreal, que en esta colonia se convierte en Santa María, es la ruta de camiones que van desde la parte alta a la zona del Panteón de Ramblaces, que por cierto no está en esa colonia sino en la colonia moderna. En el caso de la calle Santa María solo recibe mantenimiento una vez al año, el Día de Muertos. El resto del año no la vuelven a tocar. Esta es una de esas colonias del municipio que no tienen una sola calle pavimentada. Todas sus calles son de terracería y sin ninguna banqueta o servicios. Bésimo alumbrado y servicios muy limitados, por lo que la modernización de este barrio tan populoso sigue a la espera. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Alberto García.